Teca, 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 te ¿Cómo estás? Acá te sé que te ve, acá te sé que te ve Como rebote te cool Como rebote te cool Como rebote te cool Como rebote te cool Pokémon, Pokémon, Pokémon Y atrás no va a caer Pokémon, Pokémon, Pokémon Y atrás no va a caer Aquí se mueve, se mueve, se mueve La verdad es que se mueve ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!